Militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional celebran la huida de Somoza hacia Miami el 17 de julio nombrado como Día de la Alegría. Un día como hoy, 17 de julio de 1979, por la fuerza imbatible, por la fuerza poderosa del pueblo nicaragüense, y estamos hablando de todo el pueblo nicaragüense, y estamos hablando donde se organizaron todas las masas populares de Nicaragua, sin distintos colores se metieron a derrocar a una dinastía, a una dictadura que perduraba por más de 45 años aquí en Nicaragua. Donde tenía sometido a todo el pueblo nicaragüense, y el pueblo nicaragüense a la cabeza con el Frente Sandinista se tomaron la iniciativa de llevar a cabo al de cambiar el sistema. Fue una lucha ardua, fue una lucha ardua para llegar al triunfo de la revolución. En esa fecha histórica se recuerda también cuando Somoza fue hacia Paraguay. Se fue al Paraguay a buscar ayuda en el Strónder, que era el presidente del Guaragaya, ahí jugaba a parar él, pero ahí mismo no pudo escaparse de la justicia revolucionaria. Allá lo fueron a buscar los muchachos, allá tenían compañeros que eran solidarios con Nicaragua, y ahí fue justiciado, ahí pagó por los delitos que había cometido en Nicaragua. Por el peso que ya se había ido, que estaba libre, que estaba tranquilo, porque no había pasado nada. Según simpatizantes fueron cuatro décadas de sufrimiento los que soportó el pueblo luchador de Nicaragua. Isaías López, Noticiero 23.